Por cosas personales, cada uno toma la vida con una perspectiva distinta. Lo siento, pero mi perspectiva a veces no suele ser a muchos años vista. No quiero pensar en lo que haré de aquí a diez años, quiero pensar en lo que voy a hacer mañana y lo que voy a seguir haciendo. Para mí ese trabajo nunca ha sido una presión, ni una obligación, ni un problema, es mi distracción. Tengo la suerte de que mi trabajo me distrae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!